¿Cómo me vas a decir que no recuerdas quién soy? No te has cansado de mí, mi ser sangrante de amor Hoy vengo a hacer que siempre, y tú y el día atrás de mi ángel Cuéntame, no Digo, si te lo exuberto el amor, de lo que quise, te lo exuberto el amor Hoy vengo a hacer que siempre, y tú y el día atrás de mi ángel Te digo, con la princesa y miedo me abraza, y yo me casco a ser fuerte Mirá, no tengo sufrido el amor, de lo que quise, te lo exuberto el amor En el tránsito, el amor de lo que quise, te lo exuberto el amor Hoy vengo a hacer que siempre, y tu y el día atrás de mi ángel Y no, 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 no. Y 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 no, 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 no. Y 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 no, 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 no. Y no, 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 no.